Oye, y de nuevo, el sabor cumbiamba, con Jorge Revilla, y sus astros, de Colombia, para todo el mundo. Si tú te vas y a todo termino, si tú te vas y a todo termino, otra morena que me voy a buscar, porque a tu lado infeliz he sido yo, no quiera que otra vez me vuelva a pasar, porque a tu lado infeliz he sido yo. Un castigo de barrera, no me pongas atención, ese camino que llevas minera, es el de la perdición. Ese camino que llevas minera, es el de la perdición. ¡Por favor! ¡A Colombia! ¡Báilala, báilala! No encontrarás el cariño que te di, no encontrarás el cariño que te di, equivocada por tu modo de pensar. Ahora soy libre y me siento tan feliz, y tú sin mí, feliz nunca serás. Ahora soy libre y me siento tan feliz. Un castigo de barrera, no me pongas atención, ese camino que llevas minera, es el de la perdición. Ese camino que llevas minera, es el de la perdición. Y para nuestros hermanos, en Bogotá, y Argentina, escuchen esto, con los astros, de Colombia, de Jorge Revilla. Sabor, sabor. Hola amigos, soy Cumbiamán, y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo. Dale like, y comparte nuestros videos. No olvides activar la campanita, para seguir cumbiando el mundo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista amigos.